Como César les comentó, mi nombre es Mario Rodríguez, soy el director de Tecnología de la Municipalidad de Quetzaltenal, acompaña el licenciado Uribe Israel, que es el director de Comunicación Social de la Municipalidad de Quetzaltenal. Y el día de hoy vamos a compartir con ustedes las experiencias que hemos tenido en el uso de redes sociales a nivel institucional en la Municipalidad de la Ciudad de Quetzaltenal. Para que ustedes entiendan un poco más de cuál ha sido la experiencia que nosotros hemos tenido, vamos a hacerles una breve referencia histórica de cómo empezamos nosotros a involucrarnos en todo este tema de la socialización de nuestra información. Nosotros empezamos como la mayor parte de las instituciones públicas empiezan, teniendo presencia en internet a través de nuestro sitio web, no participábamos en las redes sociales por diversas situaciones, ante todo decisiones políticas que nos limitaban a estar en este tipo de situaciones. Y utilizábamos únicamente los medios tradicionales de comunicación como la mayor parte de instituciones gubernamentales. Bueno, después ya nos vimos en la necesidad de crear una cuenta en Facebook, específicamente debido a dos condiciones. La primera, condiciones de emergencia por desastres naturales, específicamente una depresión tropical que causó que en una tarde lloviera en Quetzaltenango, lo que normalmente llueve durante todo un año. Se inundó una gran parte de la ciudad, eso causó una serie de situaciones de catástrofe, a nivel de catástrofe. Y la municipalidad fue duramente criticada, principalmente por los medios de comunicación que decían que la municipalidad no estaba haciendo nada, cuando en realidad las cuadrillas de rescate, las cuadrillas de atención a los damnificados, los albergues, etcétera, estaban siendo operados por la municipalidad de Quetzaltenango. Y lamentablemente, como esta situación se dio justo en un año de elecciones, pues fue un tema bastante sesgado y a propósito nos estaba dando a conocer esta información. Y la decisión que se tomó de emergencia fue, bueno, si nadie va a decir lo que nosotros estamos haciendo, digámoslo nosotros, ¿cómo? Abramos una cuenta en Facebook y empecemos a publicar qué es lo que estamos haciendo. Afortunadamente tuvimos una respuesta bastante interesante con esto. Y la otra razón por la que nos vimos forzados para, forzados digo yo, pero que nos terminó de impulsar a mantener la cuenta de Facebook, fue las condiciones del entorno político. Como les repito, fue un año de elecciones en el que sufrimos una serie de ataques, pues bastante, algunos justificados, la mayor parte justificados, pero necesitábamos tener una forma de comunicarnos con la población para dar a conocer la realidad de lo que estaba sucediendo en la administración municipal. Ahora, eso nos llevó a cometer una serie de errores bien intencionados, como nosotros los llamamos. Errores que fueron cometidos en el afán de querer hacer las cosas en pro de la municipalidad. Bueno, el primero de estos errores es que la cuenta social de la municipalidad la manejaba bien el departamento de informática. ¿Por qué? Porque éramos los que estábamos a la mano y teníamos que salir en plan de bomberos a apagar el fuego y no había nadie más que lo hiciera. Esto definitivamente es un error, nosotros lo admitimos, porque una de las principales condicionantes que existen es que este tipo de cuentas, de preferencia, las tienen que manejar las áreas de comunicación social. Los informáticos tenemos que dedicarnos a lo que nos compete, a estar frente a las computadoras asegurando que las plataformas funcionen. La gente de comunicación es la que tiene que comunicar. Hubieron innumerables situaciones en las que nos ganó el carácter y nos enfrascamos en discusiones con algunos troles por ahí que aparecieron. Y son errores que creo que todos en algún momento cometemos, pero bueno, fueron algunas de las lecciones que aprendimos. Algunas publicaciones eran reactivas que se generaron por condiciones externas. Nosotros estábamos cayendo en el error de publicar solamente cuando había una situación que a nuestro criterio ameritaba una reacción de parte de nosotros. Por la misma situación de que no estaba bien segmentado, no estaba bien definida la responsabilidad de esa información, no estaba definido quién era el que tenía que estar alimentando constantemente la página y la cuenta de Facebook. Entonces nos convertimos simplemente en una, podríamos decir que en una fuerza reactiva de la municipalidad.